Una fecha histórica. Allá por el año 1921, ya en el mes de julio, comenzaban a reunirse vecinos en nuestra ciudad en distintas asambleas. Posteriormente, tuvieron una iniciativa de llevar adelante un censo de la ciudad para poder contabilizar todos los pobladores de nuestra ciudad y si se llegaba al objetivo, poder solicitar la declaración de ciudad. Es así que se llevó adelante dicho censo, donde el número de habitantes fue de 10.205. Superando los 10.000 habitantes, la ley orgánica de municipalidades estaba en condiciones de poder declarar ciudad, a la ciudad de Reconquista. ¡Gracias!